Los familiares del menor de edad, Brian Steven Urbina, denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos el arresto ilegal del joven. Según la denuncia, agentes de la Policía Nacional llegaron a la vivienda del menor sin una orden judicial, irrumpieron y se llevaron a Brian Steven Urbina. Nosotros estábamos en la cocina de mi casa, cuando en ese escuchamos un ruido y de pronto veíamos que venían como 20 personas de la policía, unos andaban de civil, otros andaban de uniforme y me preguntaron por mi hijo. Yo, bueno, a él le dicen que es pin, por lo que el pelo es colocho, hombre de él de Brian. Yo le dije que sí, que él vivía aquí, que él era mi hijo y en eso me empujaron y procedieron a entrar a la casa y se dijeron al cuarto donde él estaba, viendo que estaba con su teléfono en ese momento. Cuando en eso ellos entraron, empujaron la puerta y lo agarraron a la fuerza, lo tomaron por el cuello y lo llevaron. Y él me gritaba, mamá, mamá, y en eso yo me fui siguiéndolo, pero en ese momento se pusieron varios policías con esos escudos que andan. Según lo muestra la mamá de Brian, él es un menor, según podemos observar en la partida de nacimiento, es un menor de 17 años de edad. Eso significa que está cobijado bajo el código de la niñez y la adolescencia. Recordemos que este código refiere o discrimina de manera positiva a los niños y a los adolescentes. Significa que la privación de libertad de un adolescente solo puede ser una medida extrema, solo puede ser una medida extrema.